Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de Coatepec con la licenciada Patricia Méndez, propietaria del Hotel Monroy aquí en Coatepec. Licenciada, muy buenas tardes. ¿Qué nos puede platicar de Hotel Monroy? ¿Qué nos ofrece? Hotel Monroy está ubicado a dos cuadras del centro de Coatepec. Este, nos queda muy cerquita toda la plaza que tenemos, el parque, todo lo que cuenta, con lo que cuenta Coatepec Mágico. Entonces, el Hotel Monroy cuenta también con, tiene 45 habitaciones dobles, las cuales tienen el servicio de megacable, tenemos cafetería, tenemos restaurante, tenemos un salón para eventos con la capacidad para 200 personas. Y eso ya incluye el audio también. Y por si fuera poco, bueno, ahora aquí en esta zona donde los climas son, pues, templados a cálidos, contamos con una alberca. La alberca está techada, la alberca está climatizada. Y en este amplio jardín podemos hacer, este, nuestros eventos que cuentan con ellos con área infantil, que es un sitio perfecto para tu fiesta. Y ahí mismo tenemos una cafetería, un lugar donde podemos tomar alguna bebida por la noche, ¿verdad? Este, contamos con amplio estacionamiento, tenemos también, este, una atención personalizada con maestros capacitados que también pueden dar en, este, clases de natación a los chicos, porque ya que, ya que contamos también con un club de natación dentro de las mismas instalaciones del Hotel Monroy, esta alberca, te cuento que está muy, muy amplia y, pues, estamos muy cerquita del centro. Acerca de la alberca, lo de natación, platícame, este, son cursos que ya tienen establecidos por temporada de vacaciones, ¿cómo es esto? Ya son cursos establecidos. El horario es, este, una hora al día durante lunes, miércoles y viernes, pero ahora en temporada verano para los chicos les están ofreciendo un curso de natación, el cual está, este, contemplado de, de muy tempranas horas, de la mañana, nueve de la mañana a una, dos de la tarde, donde los chicos se pueden pasar un rato agradable. Las instalaciones son muy seguras, tenemos, este, personal de seguridad dentro y, este, del hotel. Vamos, los chicos van a estar muy bien atendidos y muy, muy seguros. Aquí llegando a Coatepec, enseguida preguntas, ¿dónde está el Hotel Monroy? Y que, todo mundo lo sabe, sí, no hacia Plaza Cristal, sí, dos cuadras hacia Plaza Cristal, del parque, dos cuadras. Nuestro teléfono es el 816-0123. Bueno, pues le agradecemos la atención, licenciada, y pues invitamos a todas las personas que nos ven, a que vengan a hospedarse o a tomar sus clases de natación aquí en Coatepec. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!